hola y bienvenido a la sección para el buen vivir sin lugar a dudas la calidad de tus relaciones interpersonales constituye un indicador de tu avance en el ámbito social todos queremos fomentar ese tipo de relaciones saludables en la que te sientes como pez en el océano cuando sientes que tu vida fluye como cuchillo por mantequilla pero la realidad es otra bien distinta para muchas personas ellas se encuentran prisioneras en relaciones tóxicas que no le permiten crecer y además le generan sufrimiento cuál es la línea que divide una relación saludable de una tóxica qué hacer para no traspasarla acompáñame hasta el final de este audio porque aquí te respondo a estas dos preguntas la frontera entre una relación saludable y una tóxica es muy fácil de atravesar y el guardia que cuida esa frontera se llama posesividad cuando crees que la otra persona te pertenece ya has traspasado esa frontera y los paradigmas que existen actualmente sobre las relaciones nos ayudan a adentrarnos en el territorio de la toxicidad y de la dependencia expresiones como mi alma gemela mi mejor amigo mi otra mitad sólo refuerzan el sentimiento de pertenencia y de dependencia ese sentimiento de dependencia que te ayuda a idealizar a la otra persona y para cuando eso ocurre ya la otra persona cobra tal significación en tu vida que si por alguna contingencia te faltará te parece que se te acaba el mundo esa idealización hace más fuerte tu dependencia emocional y tu necesidad de aferrarte de apegarte a esa relación haciéndola el centro de tu vida cuando esa relación se rompe te queda un gran vacío existencial que se vuelve difícil de llenar en la medida de cuánto estuviste apegado a esa persona a veces es increíble que después de haber salido de una relación tóxica la persona más afectada sigue pensando en esa persona que le ha hecho daño y hasta deseando volver a la relación al idealizar a la otra persona tiendes a verla perfecta sin embargo la perfección en el otro no existe lo cierto es que en una relación ambas partes tienen que poner de su parte para que la relación fructifique expresiones como que bien me siento cuando estoy a tu lado o tú solo sabes hacerme feliz solo revelan esa dependencia emocional que trae mucho sufrimiento cuando experimentamos que la media naranja no es tan media naranja como creíamos y es que no existe la media naranja lo que sucede en una relación es que la otra persona está satisfaciendo determinados deseos y necesidades nuestras y es por eso que nos sentimos bien con ella además cuando haces dependencia emocional ya te has adentrado en el territorio de la toxicidad porque comienzas a desarrollar la creencia de que es bueno dejar a un lado tus necesidades para satisfacer las del otro eres capaz de hacer grandes sacrificios en aras de lo que tú llamas amor cuando lo que has hecho es encerrarte tras barrotes y tirar la llave que te puede liberar pero no creas que ahí termina tu sufrimiento para nada esa dependencia también te genera el miedo de perder al otro y por eso te puedes volver posesivo y celoso que son sólo manifestaciones de tu inseguridad de esta manera empiezas sin darte casi cuenta a estrangular la libertad de la otra persona haciendo que la relación se encamine a la banca rosa la pregunta es cómo evitar traspasar la frontera y quedarte en el territorio de una relación saludable bueno aquí la parábola sobre los erizos del filósofo alemán arthur schopenhauer te puede ayudar la parábola dice así durante un invierno particularmente frío un grupo de erizos se acercaron para darse calor sin embargo cuanto más se aproximaban más dolor causaban sus púas al erizo cercano cuando el dolor fue insoportable los obligó a alejarse de nuevo alejados los unos de los otros volvieron a sufrir el frío por lo que tuvieron necesidad de calentarse nuevamente se acercaron y volvieron a hacerse daño así aprendieron a encontrar la distancia óptima aquella en la que podían protegerse lo suficiente del frío sin que sus púas dañarán demasiado a su compañero de ahí que en las relaciones interpersonales cuales quieras que éstas sean debes encontrar esa distancia ideal donde compartes pero no parasitas donde te relacionas pero no te haces daño donde haces posible el crecimiento de la otra persona y el tuyo propio es como bien expresó el mismo schopenhauer podemos comparar la sociedad como una hoguera cerca de la cual se calienta la persona prudente pero a la debida distancia y sin meter las manos en ellas en ella perdón como hace el necio este tras haberse quemado cuya el frío de la soledad y se lamenta de que el fuego queme y si hay personas que de tanto recibir este tipo de quemaduras en las relaciones interpersonales desisten de ellas y optan por aislarse de la sociedad pero eso no es una buena elección porque al final como bien sabes somos seres sociales de lo que se trata es y esta es la esencia del consejo de no idealizar a nadie y comprender que nadie te pertenece ese es el camino para que en tu vida social aprendas a amar sin poseer y a vivir sin depender dos acotaciones antes de despedirme primera recuerda que si precisas de una ayuda personalizada para profundizar en el arte de meditar accede al enlace que está debajo de este audio y que también te dejo en los comentarios y contáctame será un placer el ayudar y segunda que si te ha gustado este audio dale un me gusta compártelo lo más que puedas y déjame saber tus opiniones eso será de gran ayuda para que ahora sí suficiente por esta vez la invitación es volvernos a encontrar aquí dentro de siete días en esta sección para el buen vivir y conversar sobre los secretos de la mente y de la la vida que seas inmensamente feliz